Ya van dos eventos realizados por Mexicano Universal 2023, en los que no hemos tenido acceso en las redes para observar a las chicas. Solo de pasón, que fueron la cena de bienvenida y un evento que me pareció muy bonito, donde estaban vestidas típicas de su país. ¡Suscríbete al canal! Solo de las que más me gustaron, no quiero que me caigan a banquetazo limpio, así que me voy solo con las que me dejaron morido y estampillado, teniendo en cuenta algo. A veces no es lo que lleva puesto, sino todo un conjunto y su arreglo personal, el que me puede cautivar de ellas. Así que comenzamos. Nos vamos primero con la cena de bienvenida. ¡Puebla! No se ve bien el vestido, pero noto que sí fue lindo. Amé la pose y cómo se observa ella. Creo que la foto estuvo bien tomada. Se ve Miss, elegante y muy clasuda. Ella es atractiva. Querétaro. Me ha fascinado cómo esta chica ha podido jugar con su imagen y verse siempre atractiva. Este vestido fue un impactazo en su cuerpo. Y la moda me gusta para una cena. Ella está subiendo. Quintana Roo. Elegante, atractiva. Quizás con mucho volumen de cabello que no lo necesita, pero el vestido es un colirio para hacerla lucir distinguida. Yo la vi esplendorosa en esta salida. Sinaloa. Esta mujer se vistió para matar en la cena. Qué belleza de vestido. Estaba primorosa con el arreglo que le hicieron. Correcta en todo sentido. Y me gusta la proyección que tiene. Está potente. Tabasco. Divina esta mujer con ese atuendo. El corte, diseño, contraste de telas. Me pareció perfecto y a ella le quedaba espectacular. El maquillaje muy subido, pero no me disgustaba. Tamaulipas. Potra, potrísima. Se ve esta mujerona. Espigada. Toda una universal. El vestido me encanta. Se ve tan cachetosa que aquí ya parecía una mexicana universal electa. El moño raro, pero bueno. Veracruz. El vestido me agradó. Se ve elegante. Lo importante era darle distinción a ella y lo logró. Ahora, si hablamos de conjunto, se ve muy Miss. Es el look perfecto y ella se observaba muy, pero muy atractiva. Yucatán. Fascinado quedé con esta candidata y su arreglo personal. Esa cola le favoreció muchísimo con el atuendo y maquillaje. Aunque no me gusta la faldita, pero sí la parte superior. Explotadísima. Sonora. A esta mujer me la empacan que me la llevo así de regia como está. Ese vestido fue una sensación. Le quedaba a punto de caramelo. Nada que decir malo de ella porque todo es perfecto. Guerrero. Aunque usó un vestido convencional. No sé. Ella tenía algo que me llamaba y me decía. Miso, mírame. Ese look un poco descuidado le quedó bien. Su rostro se veía poderoso y bello. Hidalgo. Divina. Esta candidata me mató. Se ve hermosa en todo sentido. Su rostro, su arreglo personal. El vestido es muy lindo. Lograron maximizar a esta chica a la perfección y a mí me gustó. Jalisco Torre. Otra de las candidatas que lució en su punto. El lila le queda bonito a esta chica. Me gusta el vestido. El toque de las plumas al final fue una exquisitez para que la pieza se presentara mucho mejor. Michoacán. Como toda una reina en potencia se presentó esta mujer a la cena. Se ve espectacular. Cachetosa, poderosa y empoderada. El vestido me dejó loquito, loquito. Ella me fascina. Nayarit. Bella, bellísima esta niña. Con ese vestido ajustado al cuerpo. Me parece que el look, los accesorios y el maquillaje le jugaron a favor para verla aún más divina. Y me enamoró con esa pose. Baja California. El vestido me gusta. Está chévere. Y el color también. Ella obviamente bien maquilladita y peinadita. Y a pesar de todo, creo que hizo falta algo hablando fotográficamente y fue ánimo. Chihuahua. Esta mujer es una delicia. Qué locura de mis. Se ve regia, imponente. Un vestido muy reina. Esa cabellera y maquillaje en su punto. El porte y carisma. Definitivamente es una chica universal. Ciudad de México. La quise nombrar porque aparte que me gustó. Quiero que la organización diga basta al estilismo facilista. Esta mujer es preciosa. Se ve que puede y está muy simple. Buen vestido. Aguascalientes. El vestido está regio, señores. Y aunque allí no se note, tiene una ala en su costado que me gustó porque le aportó elegancia al mismo. Todo brilloso. Y ella obviamente se ve muy linda. Estas fueron las candidatas que más me gustaron en la escena oficial. Cómo fueron vestidas y qué tal lucieron de manera general. Aunque todas en realidad estaban preciosas. La competencia este año en Mexicano Universal 2023 se pone cada vez más color de hormiga. Ahora nos fuimos con los trajes típicos de charra regionalista. Oaxaca. Esta niña se veía divina en ese vestido negro. Pienso que siempre es un salvavidas. Un fondo negro para que el colorido de las decoraciones se vean de lujo. Aparte ella estaba hermosísima. Puebla. Otro de los vestidos con base negra que se ve fabuloso por lo que les digo. Los colores se hacen notar más llamativos y fuertes en las decoraciones. Linda. Pero me estresan sus ojos tristes. Querétaro. Olvídense del vestido. No me gusta esa combinación de colores y no me pareció algo máximo. Pero sí no pude aguantar las ganas de hablarles de ella. Fabulosa. Esa mirada pícara me está atrapando fuerte. San Luis Potosí. Bello el atuendo y bella ella. El decorado lo llevaron directo a las arandelas de la falda. Y la blusa es una hermosura. Aparte ella luce demasiado regía. Va por corona. Tamaulipas. No amé el vestido y el color mucho menos. Pero a ella sí. El rostro de esta mujer factura y en grande. Además si la vemos en conjunto llama la atención. Y por ello la vi poderosa. Muy linda. Veracruz. Hermoso el trapillo de la veracruzana. El color es una belleza. El fucsia siempre luce. Aunque sí opacó un poco el decorado. La bufanda verde le contrasta de maravilla. Muy muy bella. Zacatecas. Esta mujer parecía una muñeca de colección. Qué divino el vestido. Color. Diseño. Todo muy bien cuidado. Y qué divina estaba ella también con ese look maquillaje. La verdad me dio gran vista. Guanajuato. No sé si fue el color que me dejó embelezado. O es la misma belleza de ella que también hace un conjunto tan bello. Pero todo me pareció hermoso. Incluso los diminutos apliques correcto. Michoacán. El vestido no es feo. Solo que la combinación de colores no me llama la atención. Me quedo con la belleza de ella y el carisma que me emanó cuando vi la foto. En conjunto sí me agrada. Nayarit. Me lució tan llamativo ese vestido que lo inserto en la lista. El decorado me pareció tan delicado y muy exacto. Aunque ella en verdad a pesar de ser hermosa no me llamó la atención. Ni me generó un llamado a verla. Campeche. No amo el color. Pero sí me pareció bello y delicado el bordado que tiene en el pecho. Ese listón amarillo le queda de impacto. Y ella lookada y maquillada como reina. Bellos accesorios. Chihuahua. Quedé fascinado con este atuendo. Los colores, la combinación, el decorado. Es verdaderamente impecable a pesar de ser un color claro. Me generó mucho impacto cuando lo observé. Colima. Les presento a la Barbie Charrera. Díganme si no es una muñeca viviente esta mujer. Y su sonrisa a mí me mata. Se ve tan dulce en ese vestido rosa. Que me la como todita todita por ser tan hermosa. Estado de México. No sé que tenía este vestido. Pero me gustó mucho sin tanto pereque ni colorido. Solo con el tono base me dejó enamorado. Y ella lograba irradiar tanto encanto que me la quedo. Estados Unidos. Electrizante el color. Me fascinó que fuese diferente. Y que no solo el color vibrara. Sino el tipo de bordado que fue buenísimo. Y ella tenía un arreglo exquisito también. Sí que la dio. Aguas calientes. Espectacular el diseño y los apliques de este vestido. En esa parte fue uno de los que más me gustó. La combinación de colores muy linda. Y pues obvio. Ella lo supo lucir con regiedad. Estos fueron los que más me gustaron en esta actividad. Que me pareció de lujo. Lástima que la tía Lupe solo quiere que ella sola admire estas bellezas de eventos. Y me imagino que más adelante nos van a sorprender con videos editados después que se acabe la competencia. Y por retazos de todas las chicas. Que ya para qué. Un evento como este merecía la verdad ser un bombazo de transmisión en las redes. Pero ni modo. Nos tocó de fotitos. Y más nada. Así concluyo este video para ustedes. De lo que va de Mexicano Universal 2023. Y prepárense porque creo que lo único en vivo que tendremos de esta competencia. Será la gran final. Ay tía Lupe escúchame. Necesitamos que nos muestres a las chicas por favor. Madre Laura. Haz tu trabajito por nosotros. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Misolatino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.